qué tal amigos del tártaro estamos en un vídeo más para youtube y hoy vamos a hablar pues como ya vieron el vídeo en el título del vídeo vamos a hablar un poquito de la del contenido que nos trae disney plus ya que está disponible en latinoamérica y pues siento sincero es más famoso no por sus nuevas series no por su nuevo desarrollo sino más que nada por las series viejas que ahora podemos volver a disfrutar volver a ver así que vamos a tener algunas recomendaciones y a recordar muchas de estas series que vimos pues no hace mucho tiempo entonces tenemos vamos a hablar hoy específicamente de las series y para ser más puntuales de las series animadas de las series bueno de las animaciones en las series ok la primera que quiero recalcar es esta los vengadores los héroes más poderosos del planeta esta es una excelente serie una si no la han visto en serio tienen que verla muy puntuales las referencias y cómo está hecha la serie es una genialidad teniendo un poquito más bajando un poquito más recuerdo haber visto chip and dale muy buena serie muy divertida es algo viejita ya 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 de los casi pues ya rascando los 90s entre los 80 también tenemos darkwing que también la vi también la vi y era muy buena recuerdo está no muy grande para recordarla bien pero sí recuerdo haberlas visto también tenemos pato aventuras me encantaba pato aventuras y bueno actualmente tienen un un reboot creo que es como reboot no muy no muy bien o sea muy muy actual también tenemos lo que es las nuevas las nuevas locuras del emperador están esta serie era increíble era muy cómica antes lo que me gustaba era eso que de las películas siempre hacían series o sea casi siempre de una película siempre sacaban una serie animada cuando estamos hablando de disney tenemos esta serie de los cuatro fantásticos casi no la recordaba hace no mucho vi algunos episodios y está excelente tiene uno recuerdo bueno los episodios finales son súper potentes son muy pesados porque no te o sea te tiran ya villanos extremadamente poderosos del universo de marvel así que es muy recomendada tenemos peces suelo vi peces suelo es muy graciosa recuerdo después de llegar de la universidad verla o sea esta si ya la vi un poquito mayor y tenemos una joya una joya en serio una gran serie una gran caricatura como es gárgolas si no la han visto desde en el tiempo para verla también tenemos de gravity fall no quisiera hablar mucho quiero tener un vídeo específicamente hablando de gravity fall entonces vamos a pasarla tenemos la tropa goofy esta era muy graciosa o sea como les digo de las películas sacan siempre serie aquí viene una de ellas también tenemos la de hércules tenemos una serie de hércules animada claro como no como olvidarla tenemos que imposible una excelente serie creo que esta fue una de las series que más disfruté de disney muy muy recomendada si no la han visto espero que la hayan visto y no volverla a ver porque ya está disponible en disney plus vamos viendo un poquito más que podemos ir rescatando miren de lilo y steaks como les digo hay muchas series muchas películas que tuvieron series y que a veces no son tan recordadas como la película vamos indagando un poquito más esta es otra joya al nivel de la gárgolas tenemos los campeones los patocampeones o sea es increíble de series o sea literal yo me la tengo que volver a ver porque casi no la recuerdo pero si recuerdo haberla visto bajando un poquito más tenemos bueno fines y febrero está fines y febrero tenemos bueno tenemos the proud family me gustaba verla era entretenida era muy graciosa así que muy buena serie y tenemos otra joya algo que en serio marcó nuestras infancias siento que si no la han visto tendrían que estarla viendo porque recreo fue una de las mejores caricaturas que tuvo disney vamos a ver tenemos la serie de los noventas de spiderman por favor señores señoras esta es una increíble 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 caricatura una muy muy apegada a los cómics muy muy buena siguiendo con esto creo que tenemos recuerdo haber visto esta caricatura en jetix era increíble ni me voy a ridiculizar con el nombre porque está súper exenso y súper largo así que dejémosla solo con la imagen vamos a seguir viendo tenemos la serie de timón y pumba esta era muy genial la canción del intro nunca la voy a olvidar súper súper excelente la serie y creo que como joya del pastel vamos a poner esta la serie de los noventas de los x-men como no vamos a terminar con esta gran serie y de mi parte esto ha sido todo solo quería más o menos revisar y ver algunas series que aparte de que vi para podérselas compartir y también me gustaría leerlos en los comentarios que que me podrían recomendar de esta lista en específico en todas estas series que estuvimos viendo cuáles recuerda cuáles quisieran que cuáles quisieran volver a ver porque realmente todas estas o sea la mayoría actuales no diría que son malas pero las caricaturas anteriores tienen un mayor peso tanto por lo sentimental como por la innovación que tenían en esos tiempos ahora las caricaturas las eran en montones antes era muy escaso hacerlo entonces le ponían de todo entonces les dejo con la lista para que vayan recordando para que puedan volverla a ver les saluda el jefo y espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse si no están suscritos para más de este contenido y dejen su like en el vídeo y vamos a estar subiendo este tipo de contenido para que pues recordemos recordemos muchas de estas caricaturas que pues fueron marcando poco a poco nuestra infancia de mi parte esto ha sido todo pendientes con el podcast estamos ya subiendo todos los sábados un podcast para que nos puedan escuchar en cualquier plataforma que escuchen sus podcasts nosotros estamos en spotify meramente entonces les invito a que escuchen el tartaro podcast en spotify sería todo por este vídeo hasta la próxima y 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 Gracias.